Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana Ahí cae la lluvia, viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso, que tristes viven los niños en las casas de cartón Qué alegres viven los perros, casa del explotador Usted no lo va a querer, pero hay escuelas de perros y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero Qué triste, si oye la lluvia, en las casas de cartón Qué triste, si oye la lluvia, en las casas de cartón Pasa la esperanza, en los pechos de cartón Pasa la esperanza, en los pechos de cartón Compia大家好 Niño, no tengo que contar Porque. Es porque hay duda